Uh, ¿qué celular me compro? ¿Este que vale 5.000 pero solo tiene cámara trasera? ¿O este que vale 9.000 pero también tiene cámara para selfies? ¿Pago bastante más y me llevo uno mejor? ¿Y si no vale la pena pagar tanto por una selfie? Ah, pará, también está este de 15.000 con mega zoom, detector de huella, 4 cámaras. Bueno, no. El último es muy caro, yo no necesito un mega zoom. La verdad que el de 9.000 tiene todo lo que quiero y no es tan caro como el otro. Ya fue, me llevo el de 9.000. Es la compra más lógica. Esto que te acaba de pasar se llama efecto señuelo y es una pequeña trampa de marketing para incentivarte a que compres el producto específico que la compañía te quiere vender. Consiste, básicamente, en ofrecerte una tercera opción, poco tentadora, para que termines eligiendo la del medio, que es la cara y la que te quieren vender. Y así compramos felices, porque logramos resolver las dos cosas que jugaban en contra. Comprarte uno lindo, pero no pagar tanto. Como este truco hay muchísimos y en los próximos videos les vamos a ir contando muchos más, así que acordate de seguirnos y comentar.